El ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, se desplazó hasta el municipio de Cartago para conocer de primera mano los detalles del atentado en el que la víctima era una mujer, suegra del médico Hugo Eduardo Sedeño, y resultó herido además un escolta personal. Verdaderamente hay dos personas fallecidas, cinco heridos, tal vez hay alguna persona que es la que reviste mayor gravedad, está en la ciudad de Pereira, fue trasladada, en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero más como consecuencia de la operación a la cual fue sometida, está en un proceso de monitoreo, y en opinión de los médicos ya está bastante alejado el riesgo de su vida. Esperamos que efectivamente ese pronóstico médico continúe cumpliéndose en los próximos días y esa persona se recupere satisfactoriamente. Bueno, llama la atención que utilizaron fusiles, tenía que ser un grupo armado muy estructurado para esta... Se utiliza únicamente un fusil y estamos investigando porque aparentemente el fusil tuvo que ser entregado en el puro momento en que se produjo el atentado. Como usted comprende, andar en una moto con un fusil pues lo vuelve demasiado evidente, entonces ahí hay una parte de la investigación, pero no quiero profundizar sobre esos puntos porque todo eso ayudará a descubrir a los autores materiales e intelectuales de estos atentados. Ministro, ¿es posible que el atentado iba dirigido también con el excoronel del ejército que se encontraba ahí? Todo es posible, pero no barajamos hipótesis, sino dejamos que las autoridades avancen en la investigación.